A continuación estaremos informando acerca de las ferias para que usted pueda recabar mayor información, detalles, dónde puede dirigirse, cuáles son las empresas que están acreditadas hasta el momento en todo el país para este 15% en el pago del segundo aguinaldo. Pues todos estos detalles los conoceremos y también cómo es que está beneficiando este 15% de descuento en cuanto a la economía en nuestro país. Para ello quiero presentar al diputado Víctor Ramírez que nos está acompañando en esta ocasión y conoceremos todos estos detalles. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, un gusto. Buenos días Lorena, buenos días al país, a los productores del país. Bueno, estamos aquí para informar, ayer se ha hecho el lanzamiento de la feria doble aguinaldo y estamos desde el 16 de enero aquí en el Chique Gomarca para poder ofertar ya como ya el 15% que se ha descontado para que se paguen productos. Entonces tenemos ya más de 800 productores. Obviamente tiene verificación de la decisión productores y eso está haciendo el Ministerio de Producción para validar ya a los que están acreditados. Lo importante es que desde el día 16 ya el servidor público que tiene ya el doble aguinaldo puede apersonarse al Chique Gomarca. Estaremos desde las 15 horas a las 22 horas de lunes a sábado. Los sábados desde las 11 de la mañana, todo el día hasta las 10 de la noche, domingo se atendrá. La feria del doble aguinaldo del Chique Gomarca es desde el 16 al 25 de enero, que estamos invitando para que ya puedan apersonarse. Ahí tendremos toda la manufactura nacional, plenas de vestir para damas, niños, caballeros, señores, todo lo que es ropa, abrigos, pantalones, jeans, todo lo que fabrican nuestros productores. Tenemos calzados igual, calzados sport de vestir para niños, jóvenes, adultos, para todas las edades, todos los modelos que puedan ver y obviamente en cuero. Ahí tenemos los muebles, lo decía cierto Lorena, muebles tenemos de madera, muebles metálicos, hay sofás, dormitorios, sillas, comedores, todo lo que usted va a ver desde el 16 de enero. Y se puede hacer a pedido también. Claro, usted como ya tiene la aplicación, tiene el productor de la aplicación, entonces puede hacer su pedido, porque no se olviden que el Consejo Público tiene todo el año para poder hacer sus compras. Entonces esta es la primera feria que se está lanzando con más de 400 productores que van a estar al Chique Gomarca, donde van a estar, inclusive tenemos alimentos, orfebrería, joyas, entonces que pueden adquirir. Entonces es importante la participación de la población que ya tiene la aplicación y es importante también fortalecer el aparato productivo del país. Este 15% es una medida muy importante que va a fortalecer el empleo de las microplacantes empresas. También evitar la furia de divisas. Lamentablemente el servicio público cuando cobraba su segundo aguinaldo, compraba, compra siempre, hay mucha importación, mucho contrabando. Entonces es una política pública que realmente va a beneficiar para fortalecer el aparato productivo del país. Y que se ha pensado exclusivamente en ello, para fortalecer la economía en nuestro país, que se generen fuentes de empleo. Consumir lo nuestro, que este 15% son productos 100% nacionales. Sí, hay que aclarar que esta feria es de puro productor se ha hecho en Bolivia. Entonces, como tú decías, fortalecemos el empleo. Yo veo que cada año tenemos cifras de 20 mil jóvenes que salen profesionales. Queremos apuntar a que el empleo sea digno, además de eso también evitar la furia de divisas del país. Entonces, tenemos ahí la participación de productores. Y esto también acaba el 25 y del 25 al 3 de febrero tenemos en el Alto. En el Alto, en la Juan Pablo II, en la Polifuncional del Alto, donde también hay justamente se ofertarán. De la misma manera, productos nacionales, de manufactura nacional, hechos en Bolivia. ¿Cuántos productores estarán participando en el Alto? En el Chuquiago Marca son más o menos 400. 400. ¿Y en el Alto? De la misma manera. Igual, los 400. Van a ir ofertando toda su producción nacional. Obviamente, ahí tenemos diseño, colores, modelos. Están estocando su producción los hermanos productores. Entonces, lo importante también es que va a haber una gama de productos, ¿no? Desde textiles, calzados, muebles, metálicos de madera, orfanería, alimentos, ¿no? Donde van a poder apreciar y también lo importante de esto es fortalecernos a la microempresa, al empleo también de los trabajadores que ellos tienen. La gente, ¿hasta cuándo tiene tiempo de aproximarse a estas diferentes ferias, ya sea en La Paz, en el Alto o en el interior del país? ¿Hay una fecha límite o puede ser durante todo el año? No, todo el año tiene vigente, no se preocupe de la salud pública, que tiene el 15% que está en su aplicación de celular. La diretera móvil. Tiene todo el año para gastar, ¿no? Como te decía el rato, puedes hacer un pedido de mueble a esta feria, que te lo van a hacer mueble, ya en la siguiente tú recoges tu mueble o te entregan en tu domicilio. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, lo importante es que el productor, contigo, con tu aplicación, la aplicación, van a hacer la cancelación, que va a ser fácil. Entonces, lo importante de esto es que la feria, es la primera feria, la segunda feria, o sea, en febrero, en marzo, así. Todos los meses. Todos los meses, obviamente. Ahora, si hay empresas que están interesadas en poder mostrar, ofertar cuáles son sus productos, los diseños que tengan, entre otros, ¿tienen tiempo todavía de poder formar parte? Como las ferias van a hacer cada mes, ¿tienen tiempo todavía de poder inscribirse, acreditarse para ofertar sus productos a la población? ¿Cuáles son estos requisitos que aquellas empresas necesitan? Sí. Ahí tenemos otro punto que se está registrando. Entonces, invitamos a los productores de La Paz, El Alto, para que se registren. El NIT es importante, la cuenta en el Banco Unión, la cuenta en la caja de oro, también llevar qué productos van a ofertar, ¿no? Claro. Si son calzados, qué modelos, si es de varón, de niños, si es textiles, qué tipo de textiles, si son chamadas, o son pantalones, o son camisas, o son ropa interior, no sé. Entonces, ahí tienen que dar la información y si la habilita para que pueda participar en las ferias. Diputado, es importante también aclarar, ¿a quiénes corresponde este 15% de descuento para la compra de productos nacionales? A los que ganan de 2.060 bolivianos, más arriba, si los ganan 3.000, hasta 15.000 bolivianos. Los que ganan más de 15.000, o sea, no están, porque yo no tengo doble aguinaldo, porque gano más de 15.000, o un viceministro, un ministro, o un gerente general de una empresa privada que gane más de 15.000, no tiene doble aguinaldo. Solo el doble aguinaldo de hasta 15.000 bolivianos y los que ganan más de 2.060. Los que ganan 2.060, a ellos les corresponde entero el doble aguinaldo, sin este 15% de descuento. Sí, si ganan 2.060 bolivianos no los descuentan el 15%, se les paga efectivo. Pero si ganan ya más de 2.060 bolivianos, sí ya se han descontado el 15% y ellos están habilitados para que puedan participar en estas ferias que estamos lanzando, que está encargado justamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Comunidad Cultural. Entonces, lo importante de esto es que ya tenemos que aplicar, ya se ha lanzado ayer el ministro Rojas, lanzó ya la feria del doble aguinaldo. Y es importante esta aclaración porque a veces existe un poco de confusión, ¿no? Dicen, no, pues yo gano 2.060, ¿me corresponde? No, no corresponde. Pero hasta los 15.000, el doble aguinaldo, es importante esta aclaración. Ahora, lo que se ha pensado con este 15% de descuento para la compra de productos 100% nacionales es poder fortalecer la economía en nuestro país. Este doble aguinaldo que ha sido denominado esfuerzo por Bolivia es cancelado cuando el crecimiento económico del país es por encima del 4.5%. Si esta gestión, este 2019, que ya lo han proyectado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pero hay que esperar, ¿no? Igual estamos empezando este año. Supongamos que el crecimiento económico de este año es por encima del 4.5%, ¿se va a aplicar de nuevo para el pago del segundo aguinaldo este 15% de descuento? ¿También para seguir fortaleciendo la economía en nuestro país, generar empleos, entre otros aspectos? Sí, ha sido un pedido desde el 2013 cuando se ha planteado ese año para que se dé en productos. La economía Bolivia ha planteado esa época ya. Entonces, ahora ya se ha dado este año y es importante aclarar este tema. Es un tema muy fundamental porque el tema de la importación al país de productos de la China, de los países... Es primero de la China, ¿no? De la China importan producción, manufacturas, que da miedo. Entran del Perú también productos que realmente le dañan a la economía del país. Obviamente que el que gana un salario no ve, pues, no lo valoriza. Entonces, compra, compra y compra, compra. Porque lo que hay que valorar hay una demanda interna fuerte. El presidente se esfuerza en tener una inversión pública fuerte, que hemos llegado ya a 40 mil millones de dólares, ¿no? Y es uno... y bueno, somos el país que tiene el mejor crecimiento económico, ¿no? En la región. Entonces, tenemos que no más motivar que lo que es la industria nacional tiene que fortalecerse. Porque eso es importante. ¿Qué logramos con este 15% de pagar en productos? Logramos que el productor, la industria nacional, se potencie el tema laboral, la estabilidad laboral, generación de empleo para los jóvenes. Además, ¿qué evitamos también? La fuga de divisas, porque cuando se importa, cuando se compra algo extranjero, ¿qué le estamos potenciando? Al producto extranjero, o sea, al trabajador de otros países, ¿no? Lo que tenemos que potenciar justamente es al productor nacional al que trabaja en Bolivia. Entonces, yo creo que es una política que va a tener repercusiones muy importantes en este 15%, en este año. Entonces, yo espero que si el país está en constante crecimiento, no creo que sea el 15%, vamos a plantear que sea más el consumo, ¿no? Que sea un 20%, un 30% para la siguiente gestión. Pero eso está en manos de una política pública que realmente se ha estudiado esta vez y los resultados van a ser realmente exitosos, porque el productor que produce, digamos, una docena al día va a doblar su producción. Y para doblar su producción, también va a ser más personal. Entonces, es la idea, ¿no? De fortalecer el empleo en el país y evitar la fuga de divisas del país, ¿no? Que el país con tanto esfuerzo hace una inversión pública fuerte, pero lamentablemente el consumidor opta por otros productos. Ahora, lo que estamos logrando con esto es que consuma lo hecho en Bolivia. Y que hasta el momento está siendo positivo, además. No solamente porque se tiene proyectado, se ha pensado en que sea positivo para nuestro país en cuanto al crecimiento económico, sino por la aceptación también que se está teniendo. Se está generando nuevas fuentes de empleo, como señala, ¿no? Muchos jóvenes terminan ya de estudiar y no tienen un empleo. En esta ocasión, sí, así va a ser. Van a tener su primer empleo, van a continuar trabajando. Ahora, también es importante aclarar, que la gente sepa cuántas son las empresas hasta el momento que están acreditadas para este 15% de descuento. Son 800 microempresas que están siendo valoradas, ¿no? ¿Qué es valoradas? O sea, valoradas por el Ministerio. ¿Por qué? Tiene que ser productor nacional, tiene que tener una cuenta bancaria en el Banco Unión, una caja de ahorro. Tiene que tener NIT, puede ser NIT general o simplificar, porque hay productores que tienen unos 15.000, 20.000 bolivianos de capital, entonces se están registrando en el sistema de certificado, que es válido. También ver su lista de por qué van a ofertar. Esos son los requisitos básicos para que se registren. Son 800 empresas hasta el momento en todo el país. En todo el país, pero cada día, o sea, cada día... ¿Reciben nuevas propuestas? Cada día vamos a alegar, no sé cuánto alegar, pero cada día se registren. Estamos invitando a Santa Cruz, a Cochabamba, que hay muchos productores que se inscriban, porque tenemos ahí ya casi unos mil millones de bolivianos que están en la bolsa para que puedan ustedes poder ofertar y poder vender sus productos. O sea, ya están los recursos económicos, porque acá ya están los recursos económicos, lo que sigue y esta feria va a ser un impulso para que ellos ya vayan a hacer las transacciones, los ofertantes y los compradores. Y es importante esto porque el registro va a estar abierto en Santa Cruz, en todo el país. ¿También van a haber ferias todos los meses en el interior, como aquí en La Paz? Sí, sí, sí. Se ha lanzado ya para el 16 en La Paz. Al menos ya estamos trabajando en... El ministerio trabaja en Coruro, Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz, Pando, Benito. Entonces va a haber en todo el país las ferias del doble guinaldo. ¿Y es positivo hasta el momento? No, es positivo. Había un pequeño problema en el tema del NIT, pero se ha entendido que el NIT es importante para que podamos registrar y podamos también ofertar al servicio público. El microempresidente tiene que tener su NIT simplificado o régimen general. Perfecto, diputado. Quiero agradecerle mucho habernos acompañado el tiempo. Sabemos que tiene bastantes actividades que cumplir. Sin embargo, se ha dado unos minutos de su tiempo para poder dirigirse a través de Avia Yala Televisión, de Avia Yala Reporta, a toda la población, a todo el país, informar, aclarar algunas dudas, ciertas dudas que a veces la población consulta. A través de las redes sociales, pues estas dudas ya han sido aclaradas en torno a lo que es este beneficio que ha sido denominado esfuerzo por Bolivia, el pago del segundo guinaldo con el 15% de descuento para la compra de productos nacionales mediante las diferentes ferias, la billetera móvil, que ahora tenemos esta facilidad, esta aplicación gracias a la tecnología en nuestros celulares. Le agradezco mucho el tiempo y estos detalles que nos ha informado. Sí, una vez más, ratificar la convocatoria a los productores que se existen en los puntos donde están autorizados y también a los que van a hacer sus compras. Estamos ya, ya se ha lanzado para que en el Chuquego Marca, del 16 de enero al 25 de enero estemos, en el alto del 25 de enero al 3 de febrero. Entonces, les esperamos, pues ahí tenemos toda la gama de la manuatura nacional, colores, diseños, moda, en todos los calzados, en ropa, en muebles, en alimentos. Entonces, les esperamos. Entonces, estamos ahí para... Habrá también una plataforma de información, ¿no? Los que a veces no entienden cómo va a ser la... Hay una plataforma de la GETICS, de ProBolive, para que orienten al comprador y también al vendedor. Son 800 empresas. En los primeros días nada más eran 300. Ahora ya estamos en la segunda semana del mes de enero y son 800 y continúan registrándose. Muchísimas gracias y sabemos que va a ser todo un éxito. Así es. Gracias. Hasta una próxima. Que tenga buen día y un exitoso 2019. Gracias.